Práxima 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 Este provoque risa Me ha retirado a tu piel Es fácil pegar un taco pa' robar una traición Con buscar en la larga la suerte de nuestra pasión Pero no es fácil constarse los tiempos de un mejor Cuando están fiel agarrados al palo del corazón ¡Palo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!